Aguanta no, no mi, no Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida con Carlos Nosotros seguimos visitando lugares de Chiapas En esta ocasión vuelvo a venir con mi hermano Los Viajes de Tony Edgar de Un Rico por el Mundo El día de hoy les traigo una actualización Porque yo ya he estado en este lugar Estoy hablando nada más y nada menos del Parque Ecoturístico Zimbac en San Fernando, Chiapas He venido acá y los he traído porque ellos no conocen Pero ahorita que son las temporadas de lluvias Este lugar cambia radicalmente porque por en medio cruza un río Que tiene unas hermosas cascadas Que aunque el agua no es completamente clara Toma otra perspectiva este lugar Así que acompáñenme a ver el siguiente video Les voy a estar actualizando como se ve el Parque Ecoturístico Zimbac En temporada de lluvia Ya con sus cascadas activas amigos Como primer parada tenemos este pedacito de cascada Que está justo en donde va el camino para llegar al centro del Parque Ecoturístico Zimbac Aquí en San Fernando, Chiapas Vean esto es lo que vamos a encontrar Hay un caminito ahí que te lleva a unas cascaditas y el arroyito más arriba Hay un sendero pero ya no decidí seguirlo Vean esto es la primera parada del Parque Ecoturístico Zimbac Ahorita con agua en temporada de lluvias amigos El agua les tengo que decir que no es clara Pero le da otra vista a este lugar Las cascadas y el hecho de que tengan agua Cambia totalmente el panorama Vean esta es la primera estancia del Zimbac Esto es lo que nos encontramos al inicio En donde va la carretera Vean que belleza amigos Y esto todavía está empezando Las 50 hectáreas que conforman el Parque Ecoturístico Zimbac Hacen de este mismo un lugar lleno de aventura Sus senderos bien trazados Te permiten caminar a lo largo de este hermoso lugar Contemplando la naturaleza que te ofrece a tu paso En Zimbac encuentras el lugar ideal para acampar Hacer senderismo, rappel, entre otras actividades Sin duda alguna es un lugar imperdible en Chiapas Vean amigos estamos aquí en el Parque Zimbac en San Fernando Y me encontré una seguidora que me reconoció La verdad que gusto que vean mis videitos Que se atreven a conocer lugares de Chiapas Porque tiene muchísimos ¿A poco no? Si está maravilloso Chiapas Vengan a conocerlo Y pues vean aquí me encontré a la señora Blanca Con su familia Disfrutando de un maravilloso día aquí en el Parque Ecoturístico Zimbac Bien amigos después de ese Saludo tan bonito de una seguidora Y aunque es un poco bonito se siente que vean los videos Y sobre todo que se atrevan a visitar los lugares que Chiapas nos ofrece A veces tan cerquita de la capital Tuxla Gutiérrez Como lo es el Parque Zimbac Ahorita nos dirigimos a la primer cascadita de este lugar Recuerden que yo ya vine Pero ahorita vengo a actualizar información Porque este lugar cambia con las lluvias Y sus cascadas agarran un color y vida increíble amigos Así que esta es la primer cascada de Zimbac Bien amigos nos vamos a meter A la cascada aquí los tres sin miedo al éxito Vamos a probar a ver que tal está Ya amigos cuando vine la primera vez todo esto no tenía agua Así que pude entrar a la pequeña cueva que hay ahí No es muy profunda Ahí nomás termine Pero vean la bonita cascada que se forma Ahorita en temporada de lluvia Esto se pone increíble De verdad que está siendo otra experiencia Porque aunque ya vine Con agua se ve espectacular amigos Amigos ya estamos en la cascada más grande de Zimbac La verdad que me perdí Porque yo recuerdo que el sendero estaba bien trazadito Pero ahorita que regrese Yo creo que el agua, el poder del agua Deslavó toda esta zona Y está casi inaccesible No sé por dónde bajarán la verdad Yo recuerdo que la primera vez bajé ahí por esa orilla A orilla de la cascada pues no tenía agua Pero ahorita seguimos bajando ahí Porque no encontramos otra manera Acá todo el río ven Está todo así como deslavado Más rojoso Más barrancoso Y yo recuerdo que no estaba así Y ahorita está completamente diferente Esta parte de la naturaleza de este lugar Es increíble amigos Más barrancoso vean amigos a la orilla del área de camping vamos a encontrar esta cuerda vean ahí se atreverían a pasar ahí pero si te caes pues caerías al agua la verdad no sé si me atrevería 5 minutos después así lo vas a lograr aguanta, aguanta guardate tu equilibrio 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 aguanta, aguanta, aguanta no, no no lo me ah 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 bien amigos y después de haber vivido esta aventura aquí en el parque ecoturístico sin vaca en san fernando chiapas así vamos a finalizar este vídeo es la segunda vez que vengo a este lugar y me dejó sorprendido por los cambios que ha tenido así que recuerden los viajes de tony me acompañó y junto con edgar un rincón por el mundo no olviden suscribirse al canal y los veo en la siguiente misión de la vida con carlos cuídense mucho hasta la próxima ah 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 Gracias por ver el video